¿Qué es el encuentro de la Secretaría de Economía Popular? ...como todo un trabajo en un segmento de nuestra economía, en un sector de nuestra economía que tiene empuje, que tiene una gran capacidad de emprender y que tiene que tener el acompañamiento del gobierno. Este año se ha trabajado mucho en el tema de capacitación, están pidiendo como más práctica, hay muchos que de la capacitación tienen mejor ordenado su sistema para el emprendimiento que tienen. Bueno, el año que viene, me compromete, este año fue un año para invertir y para volver a levantar el Estado, pero el año que viene queremos poner toda la energía en la producción y en asistencia, créditos con tasas de interés subsidiadas o cero tasa de interés, depende del tamaño, de la dimensión y de lo que queramos promover. Así que bueno, ha sido muy interesante el encuentro, hemos visto ahí algunas de las conclusiones y bueno, seguir acompañando a este sector de la producción, hay que apostar a la producción para sostener a los emprendedores que bueno, se autosustentan, pero también pueden generar empleo, en la medida en que se van fortaleciendo y desarrollando. Así que bueno, para nosotros es muy importante.